Música Bienvenidos una vez más a George Yonata TV Bajo la lupa, esta vez tenemos al ex presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol Un hombre que supo manejar su país en momentos muy difíciles y a base de la democracia Armando, bienvenido a este programa, bienvenido a este país Y sinceramente yo tengo mucha admiración por ti Porque tomando ese país prácticamente después de la, creo que fuiste el primer presidente después de la famosa guerra De la guerra, sí, bueno, Cristianico firmó el acuerdo y a mí me tocó implementar los acuerdos y echar adelante todo el esquema Pero lo hiciste siempre bajo una democracia ¿Tú crees que es tan difícil gobernar con una democracia si tú tienes bien claro la estrategia de cómo mejorar el sistema de vida de tu país? Gracias George por estar en tu programa y por estar aquí en este bello país que es maravilloso Yo creo que en efecto no es difícil gobernar un país en democracia Creo que lo que hay que tener voluntad, de voluntad de querer respetar las instituciones democráticas Voluntad de respetar la libertad, la libertad de expresión Y creo que por el contrario, una libertad de expresión, como tú lo has afirmado muchas veces en muchos foros Ayuda a gobernar Un presidente debe de atender a la prensa, debe de atender la crítica de la prensa a su gobierno, a su funcionario Debe de atender, porque se da cuenta en efecto de muchos defectos que el gobierno está haciendo Creo que la libertad de expresión y la democracia no cuesta Por el contrario, una oposición respetable, que cuestiona, que sea propositiva Ayuda al buen gobierno y ayuda a sacar adelante el beneficio del país Y a minimizar los graves problemas y deficiencias y el rezago social que tienen todos nuestros países ¿Cuál diría yo, te podría preguntar, qué fue tu secreto para un país prácticamente convulsionado por 12 años? Poderlo ordenar, ¿cómo hiciste para tener la estrategia a los pasos a seguir? Y poder convertir este desorden en un orden Pues sí, buscando consensos, buscando consenso, buscando la racionalidad Buscando la necesidad de darle importancia a todo aquel que tenía algo que aportar Y creo que no es negándose, no es cerrándose, no es no queriendo oír críticas, no queriendo oír posiciones Creo que un presidente debe ser abierto, un gobernante debe abrir los espacios a los distintos sectores del país A los sectores políticos indiscutiblemente, a los sectores gremiales, profesionales, académicos Y debe de estar cerca de la gente y oyendo y escuchando, buscando ese consenso, esa gobernabilidad Esa estabilidad que necesitan tanto los países Es decir, comunicando y escuchando Comunicando, escuchando y haciendo Porque creo que respetando el esquema jurídico, respetando el Estado de Derecho Promoviendo al país en el extranjero, promoviendo las inversiones para generar empleo y beneficio Porque por más que tú regales o que quieras dar bonos o que quieras dar programas El mejor regalo que le puedes hacer a la gente es crear un empleo Es crear confianza para que venga el inversionista y genere empresas y se generen empleos Eso dignifica al ser humano, dignifica al hombre Y esa es la gran responsabilidad del funcionario y del mandatario Creo que es crear las condiciones para que tu país se vuelva un emporio de riqueza y de progreso y de desarrollo Para minimizar la pobreza, minimizar los grandes problemas y rezagos que tienen nuestros países Te quiero preguntar, antes de tu persona, cuando estaban en plena guerra Se hablaba en el exterior de Salvador y lo único que se oía eran cosas malas, cosas negativas ¿Cómo hiciste en tan poco tiempo convertir esa imagen en una imagen más bien positiva de un Salvador ordenado, etcétera? Pues mira, la verdad es que la izquierda, la izquierda ortodoxa, radical Tiene una facilidad de comunicación y tiene una solidaridad continental y mundial En medios de comunicación, en expresiones, en foros La izquierda tiene eso precisamente, que es muy solidaria Tú lo vas a tener en muchos foros y en muchas partes del mundo En ese sentido se hizo una desinformación total y absoluta Tanto para nuestro partido, para nuestras posiciones Para la posición que librábamos en El Salvador Pero decíamos nosotros, eso no importa Lo que importa es salvar al país Habrá tiempo para demostrar lo que verdaderamente somos Que somos unos demócratas, que somos gente abierta Que nos gusta la participación, el pluralismo La institucionalidad democrática del país El respeto a la soberanía popular Y en ese aspecto hicimos eso precisamente En caminar al país consolidando sus instituciones democráticas Y el tiempo se encargó, el tiempo se encargó en hacernos justicia Y ver que todo lo que se decía, pues quedó atrás Porque en efecto construimos un país en democracia Cuando tú recibiste la presidencia de El Salvador ¿Cuán desordenada estaba la economía en tu país? Estaba muy desordenada Nuestro país había sufrido las locuras de un proyecto socialista En nuestro país se había hecho una reforma agraria profunda En nuestro país se había nacionalizado la banca Se habían nacionalizado empresas En fin, nuestro país era una locura Estaba destruido económicamente En nuestro país daba pena, daba lástima Ver aquel país donde había un éxodo de gente Más de dos millones de personas salieron a los Estados Unidos Tenemos residentes en Estados Unidos Teníamos una situación desesperada Desesperante Vivíamos de la caridad pública, mundial Nuestro país recibía donaciones Y la situación era muy grave Sin embargo empezamos a trabajar A crear las condiciones A reconstruir el país A privatizar, a concesionar Y empezamos a que la economía fuera dinamizándose Y cambiando aquella posición Que había llevado a la postración y a la pobreza Dime, en el caso específico de tu país Tú estabas acompañado con ministros de primer orden ¿Quiénes te acompañaron a la parte de ministro? Ministerio de Hacienda y Ministerio Ah, tuve unos grandes colaboradores Gente de primer nivel Como tú lo has de conocer El ingeniero Manuel Enrique Hainz Espectacular Un hombre de mucho reconocimiento También internacional Igualmente mi ministro de economía El ingeniero Sabla Eduardo Sabla Y así te podías fitar Una serie de funcionarios de primer nivel Creo que un hombre, un presidente Se debe de rodear de gente inteligente Oír a gente inteligente El arte de gobernar es eso precisamente Es el oír, el escuchar, el analizar El dejarse ayudar Oír la participación de mucha gente No necesita ser un sabio No necesita ser un conocedor absoluto Lo que necesitas es tener sentido común Tener visión Tener amor patrio Tener amor a la gente Tener amor a la gente más humilde Que quieres llevarle verdadero desarrollo y bienestar Porque eso es lo que yo les decía Los izquierdistas, los marxistas, los socialistas Creen decir que tienen más corazón Que ellos tienen más corazón con la pobreza Yo les digo que no Al contrario Son mayores creadores de pobreza y de miseria Si tú ves los indicadores económicos Si tú ves el desarrollo económico de Venezuela Da lástima Ver cómo se pudo en la comida, en los puertos Ver cómo está Venezuela La inflación El crecimiento económico por el suelo negativo Entonces tú ves ¿Quiénes son los creadores de riqueza? ¿Cuáles son los países exitosos? ¿Y cuáles son los países negativos? En ese aspecto Los países en democracia, en libertad Son los países exitosos Tú ves un Chile punteando en América Latina Un país democrático Donde hay alternancia en el poder Donde llega la izquierda democrática Por un también conservadores democráticos Una derecha humanista democrática Entonces han superado ese problema De izquierdas y derechas Ahora el mundo es un mundo globalizado Donde ya no existen esas posiciones radicales Y donde lo importante es la gente Sus problemas, las soluciones Y tú ves países exitosos como Chile Que han podido salir hasta el terremoto Y han podido salir con un crecimiento económico sostenido Vamos a un corte Hemos terminado el primer bloque Vamos después de pocos segundos A un segundo bloque Hemos terminado el primer 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 bloque Hemos terminado el bloque Hemos terminado el bloque Hemos terminado el bloque